¡Hola amigos! Estamos aquí en el sótano de Puebla para que vengan a disfrutar un rato. Venden a pasear al Zócalo de Puebla de México. Vamos a ir a ver a Santa. Ahí debe estar Santa, ¿no? Venden a pasear al Zócalo de Puebla. Venden a pasear al Zócalo de Puebla. Venden a pasear al Zócalo de Puebla.